¿Qué es la Secretaria Gremial de Suteba? ¿Qué es la Secretaria Gremial de Suteba? ¿Qué es la Secretaria Gremial de Suteba? En realidad creo que terminan en enero del año próximo cobrando el último tramo del aumento de este año. Bueno, ahora dijeron atado a la inflación. ¿Cómo medirían esa inflación? Esta gente ya empezó a medir una inflación que se va a palanchar por la recesión, todo lo perdido anteriormente. La Secretaria Gremial de Suteba le reclamó también a la Nación voluntad política para resolver el conflicto y que comiencen las clases. La dirigente cuestionó además el anuncio este que hizo la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, Heidi, diciendo que va a llamar a los voluntarios. ¿Vieron que se anotaron unos cuantos miles de personas diciendo que van a ir de voluntarios a las escuelas a dar clases, a estar con los chicos si los maestros hacen paro? El que inició esta idea, el que tiró a rodar esta idea es un hombre que vive en Mar del Plata, que fue miembro de los servicios de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. ¿Eh? Sacan a un tipo en Mar del Plata que sale a decir algo, tira una idea, la sube en Twitter y después rápidamente se hace tendencia a 12.000 reproducciones. 8.000 y salen de 300 máquinas. 300 empleados que seguramente deben estar flexibilizados, pobres encima, ¿no? En un contrato basura, en un contrato negro, de trabajo esclavo, que yo capaz que los regentea Juliana Aguada, vaya a saber con qué metodología de trabajo están. Bueno, resulta que todo eso tuvo algún efecto y según la gobernadora se anotaron 60.000 voluntarios. Para ocupar esos cargos. La gobernadora dijo que no hay acuerdo con los docentes, que ella va a llamar a los 60.000 ciudadanos que se ofrecieron para estar en las escuelas. Eso está prohibido por ley. Eso no pueden hacerlo. Entonces, como alguien le dijo que eso estaba prohibido, dijo, bueno, no, está bien, en realidad vamos a mandarlos a los comedores, a los clubes, ¿no? Ahí tenemos un montón de lugares donde pueden estar. La gente de Suteba, la secretaria gremial justamente, María Laura Torre, seguía hablando y dijo que eso que dijo la gobernadora fue una provocación. En medio de la negociación la gobernadora dice eso, claro, ¿cómo tomarlo si no como una provocación? Seguía la dirigente de Suteba diciendo que estamos parados en un lugar complejo porque ayer la verdad que no tuvimos propuesta. Fue casi la misma o peor porque el ministro de Economía, Hernán Lacunza, planteó que sacaba el 18% de piso y que la propuesta era lo que la inflación dé. Explicó Torre que la nueva propuesta que implica aumentos cada tres meses de acuerdo a la inflación que mide el INDEC, con esa propuesta los docentes de salario inicial recibirían un incremento de 111 pesos y los de mayor sueldo, 170 pesos. Bueno, contó además que los ministros no pudieron responder de cuánto iba a ser el incentivo docente, una parte importante de los salarios de los maestros, porque no hubo paritaria federal. Por lo que le pidió al Gobierno Nacional voluntad política para resolver el conflicto, porque hay dos conflictos, el de Suteba, también el de UTE, UTE se tera en la Ciudad de Buenos Aires, pero aparte del conflicto nacional, el paro de la semana próxima, del 6 y el 7, tiene que ver con el conflicto de los docentes a nivel nacional, que reclaman que el Gobierno, lo charlamos la semana pasada, que el Gobierno convoque a la paritaria nacional, que se venía realizando, que logró igualar el salario base de cálculo de los docentes de todo el país, porque antes lo que sucedía era que cada provincia pagaba lo que quería, entonces había grandes desigualdades para las mismas tareas. ¡Gracias! ¡Gracias!